Desde marzo hasta junio, nosotros iniciamos un sumario, una investigación, al detectar ya ciertas inconsistencias. En esto quiero hacer énfasis es, cuando uno dice inconsistencias, es elementos que uno va evaluando, que no son acordes a la evolución natural que tiene un recién nacido. Analizamos los medicamentos, tal cual lo dijo el fiscal. Podemos decir que no tuvo injerencia lo que es la medicación que se le administró a estas criaturas. Los cinco nenitos eran de mamás sanas, niños que nacieron en condiciones normales, y que obviamente uno espera una evolución normal. El fiscal Garzón dijo que es inusual esta seguidilla de fallecimientos. ¿Usted coincide con eso? Miren, lo que podemos decir es que no es acorde a la evolución natural que tiene un niño de un embarazo, de una mamá sana, y que al momento de nacer los parámetros son normales. La evolución de ese niño debería ser diferente. Las defunciones que no son acorde a la evolución natural de un niño son cinco. En total hubo once defunciones. Si no son las medicinas, ¿puede ser a través de algún agente externo? ¿Y cuál sería? Miren, nosotros en lo que son el manejo de hipótesis, es lo que a nivel de la investigación administrativa, se elaboraron hipótesis y se puso a disposición de la justicia. ¿Cuántas personas han sido separadas del hospital? En este momento hay nueve personas separadas. ¿Han apartado a la cúpula directiva del hospital? En este caso sí, se ha decidido el reemplazo de la directora y la subdirectora, con el objetivo obviamente de llevar adelante todo tipo de esclarecimiento. Queremos que se aclare y queremos de alguna forma que se llegue a la resolución de que si hay algún responsable se lo tome como debe y que se esclarezca si la responsabilidad puede ser negligente o la responsabilidad puede ser dolosa. ¡Gracias!